Sale el mercadito, aquí está la Marta que no hace mal las señas Hola Un montón de pantalones militares ¿Y esto por qué? ¿Qué marca es? ¿Son del Navy? Creo que sí Hay un montón Estoy viendo unas chivitas, estoy tratando de conversar a él y al señor de que Me las aparte, pero él es muy Él es muy autoritario, dice que no, que las puedo ver Que no hay clavo, pero que esto lo saca hasta mañana Madre todas chingas de madre, tómenlas Como no me quiso vender nada, chau mamey, allá se quedó No me quiso vender nada, qué garra Esto me va a venir a ver si hay algo acá Aquí ya salió algo Uh, la hicimos, miren, un tarot de 5 pesos Véanse Y nuevo, eh Pelham Puppets Miren qué bonita la ranita La ranita marioneta Aquí se ve en la quinta avenida Y quinta calle, esquina Miren qué bonito es el Funko exclusivo de Mad Max Es Knox, el personaje de Knox Qué genial está Ah, aquí nos dejó un foto También ahí está este Napoleón Dinamita Y a la par el pintor este famoso de las De los árboles felices Venimos por la costillita Saborosona Aquí en la esquina De la ¿Qué es esto? La tercera Calle y cuarta avenida Normalmente no agarro aquí por la cuarta Avenida Pero aquí adelante una señora Y a veces tiene cosas buenas Cerrado Cerrado Uno hace lo posible por enseñarle cosas diferentes a ustedes Y no cooperan Aquí el monote está chilero De... ¿Qué es esto? Me estaba gozando No recuerdo el nombre de la película Pero a mí me gusta verla Que es como Starcraft Warcraft Y ahí está Godzilla Pero eso lo venden Ahí está Aquí en compras Eso lo venden hasta mañana Hasta mañana 60 Spider-Man Chilero Lo que estoy viendo yo Es esta Con una de Nio Chilera Nosferatu Y también Edgar Allan Poe Tienes una bolsita con manos Ahí de este De este Halo Y mira ahí Tienes este de color chistoso Vamos porque todos se están arreglando Y nadie puede vender ahorita Si es de madera Eso que está ahí Pero está bien de abajo Hay unos de Harry Potter Nunca sé si tengo esos En los noventas Estuvo muy de moda Friend of Barbie Rosy O'Donnell Ella era la Ellen de ese tiempo ¿Dónde están esas tres? Ajá Tres de cabezas Tres tres Triste Tiene cabezas sueltas Pero solo hay Solo cabezas Pero solo hay tres Ajá Esto le hubiera encantado a mi hijo Pero Chato Kelma Es so random Bien que montón Playgras Es so random Acaso Lo que tú quieras servirme Es que estamos comiendo chili Perros La vida es una constante Búsqueda de Skabeñe Skabeñe Esta perra aquí tengo todo el día para esperar que terminen de pasar No se mueve Usted Debele más despacio ahí Es más Tengase ya una llamada telefónica de aquí en Estados Unidos ¿Cómo salen de estos Buschos últimamente? Oh, mis Piggy ¿Sí sabe? ¿Qué encontré esto? Cinco periquitos ¿Qué más hay aquí? ¿Esta madre qué es? ¿Qué es lo que me encontré? No es original, sino que es una como artesanía tallada tallada ¿Cómo se llama? ¿Alguien me está llamando? No Antes compraba muchas películas, pero con la cuestión del streaming ya no he estado comprando tantas ¿Esta aquí qué hace? ¿Esta era la 2? ¿Qué más? ¿Vean nomás? ¿Qué curioso es esto? ¿Sabes qué salió en el canal? ¿Hay mucha? Salía en el cajito de Funko Pop, pero son bien macizas Salía una de un Time Fighter Pilot Salía una de Trader ¡Ay, ya se quebró! No, está bien Salía una de Vader Y salía una de otra Time Fighter Pilot Bueno, está un poco Pero Solo están las cajas estas Ahorita no salió mucho Aquel está saliendo demasiado Pedazo de Transformer Hoy sí fue rapidín con aquel ¡Ay, miren quién me encontró aquí! Realizado, realizado, realizado Eso ya casi no se ve Esa maletilla de Kedvers Un 1983 Un candadito ahí ¿Para qué es? A ver, miremos al interior Ok Tiene este arco Estar que era Que tenía cargador Si funcionaba Vamos a ver ¿Qué hace? Aquí hay unos de Star Wars bonitos Ahí está Obi-Wan Con su traje de clon De Clone Commander Aquí seguimos Sobre la Cuarta Calle Casi Aguilar Batres Casi a la par Donde está Mari Casi a la par Donde está el letrero De Busquedas Kavenger ¡Ah! Pokémon Go Abrió la Pukeparada Con Con mi Con mi logo De Busquedas Kavenger ¿Verdad? Nos voy a enseñar Con este logo Pokémon Go Ya tiene una Poképarada Aquí está Aquí hay un basurero Entonces no hay No hay problema Estoy en la Poképarada Ya de Pokémon Go Lo voy a buscar ahorita En el local de Mario Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Ah, son libritos Como de Star Wars Como de Cuento de los Jedi Academy Son como cuentos De Star Wars Y tienen Los dibujos mínimos ¿Verdad? Así Son muy bonitos Y hay varios Diferentes Son todos diferentes Jedi Academy Están bonitos Pero Yo no vengo Este tipo De The New York Times Best Selling Series Jedi Academy Esto si no mucho Ahora Este si me interesa Creo que este si Dice volumen Volumen 5 1 2 3 Dice Volumen 1 2 3 Si no Lo vamos a llevar Este si es nuestro Me voy a llevar Este Mary Una máquina Del misterio Este es de metal Si es de metal Lo único que le falta A la puerta Ah y una llanta Lástima Miren lo que sacó El patojo Aquí Es lo que más Te gusta Eso Ah Simón Me llega Si Calidad Calidad Se destapa Por todos lados Entre los personajes Pague 35 pesos Por este Unimus Lo único que tiene Es que tiene un golpe Aquí en la portada Es un paperback Cuesta 20 dólares Por lo regular 35 pagué Y trae los primeros 3 episodios De la serie De Attack on Titan Termina muy bueno Este en inglés El manga en inglés No muy me gusta Pero Aquí no se consigue De otro Está muy bueno Está bonito Esa primera vez Que lo veo Esto es de masters Sé que es de ¿Cómo se llama? De jimamba Ha de ser de borda O algo así Pero es primera vez Que lo veo De que año es 1980 Y algo Si Que chilero Está Chilero Chilero Me encontré Una minifigura Original Ese no es Su pelo Pero Se lo puedo poner Un look Que pertenece A la minifigura De lego Ya casi No se ven Estas cosas Miren Que montón De rompecabezas Son estos Que raro Que salga Tanto rompecabezas Acá Un action flips 40 cada carta Estas también Estas también Vendelas Estas tengo Todavía tiradas En el local Creo En algún lado Tengo tiradas De estas En el local Estoy seguro Que sí Que chulo Este era un reloj De arena Pero se quebró Pero que lindo Este Ya la entrada A la primera avenida Les ha dado Por poner Suderos de anime Están del imaginario De los 50 ¿Verdad? 50 40 Muy bonito Muy aburridón Pero vas a tener Que buscar Los manuales Ahí En Google Vamos Que sí están Las cosas Es que vengan Todas las piezas Lo bueno Es que Si no vienen Todas las piezas Ahí Con toda la cantidad De piezas Que le salen A ustedes Acá Vas a poder Armarlo Eventualmente Pero si requiere Trabajo Encontré Estas cositas También Encontré Este Este siempre Lo encuentro Así sin mano Y sin Sin la sierra Pero es mi favorito Qué clásico Hombre Juventud Divino Tesoro Y la otra Mayor Sonieron varios Curiosos ¿No? Dune Dune Ese sí está Curioso Ahí está Un hamburguesón Un clon Miren este Ronan Ronan Sí Ya no están los que vi ayer Están increíbles Pero se vendieron Ahí sí que La gente que pasa temprano Son los que se llaman Las mejores figuras Paquete de tarjetas De De Béisbolistas Ahí enfrente Tiene un Lote De pedaceras Así que tal vez Encontramos Algo chilero Ahí Están los calaquitos Que me da 5 El Chao mami Casi no se venden Estos No lo voy a llevar Que chilera Esa pelea de Klingons Bueno Vamos a seguir Vamos a ir a ver Al primo A ver si tiene algo Por ahí Que chilero Esto Stranger Things Toxic Rick And Pickle Rick Que chilera Esta colección De gomositos Está dorada Ufa Todos los que hay Todos los que hay No podría adivinar Todos los que hay ¿En cuánto están Esos gomositos? ¿Eso debe? ¿Es pequeñito? Sí 20K1 20K1 Canavera roja Está muy genial Donde uno menos Se lo espera Esta lucecita De Influencer A ver A ver si servía Está bonita Salió este todavía ¿Cuánto? 15 15 Órale Pero la luz Sale en 75 ¿Vieron? Chaco ¿Cuánto vieron? La cosa está acá Tengo un pinche Pugo Inspector Que va a ver Todas las cosas Que compré Y ahí viene El otro Gordo Carezapo Bueno estas son las cositas Que encontramos El día de hoy No ¿Por qué te vas a atravesar ahí? Nunca me haces eso Eh Estas son las cositas Que encontramos El día de hoy Muy buenas Muy sabrosas De ahí Estate quieto Así que Ese libro De Attack on Titan Fue lo mejor de todo Miren Miren el graso Ese libro Y varias cositas ahí Así que No sé si esa pata Le sirve a alguien ahí Deje al gato en paz Déjalo Déjalo No te estás haciendo Bueno Eso fue todo por hoy En esta búsqueda Nos vemos Nos vemos En el evento De la feria de juguete Como siempre Adiós 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 Bueno Hoy sí Estoy en el centro Comercial Molino Lo ven allá Ahí tengo mis cositas El día de hoy Voy a tener las playeras A 3% El día de hoy Van a estar las playeras A 3% Tengo de todo ahí Hay Stranger Things Mickey Mouse Algo de Rock Hay mucho de Pokémon De Mario Hay para niños Hay de Harry Potter Eh Tengo unas de Batman En el carro también Las puedo sacar Si estoy de las pie Ya voy a sacar Mis figuras también Voy a estar todo el día Aquí en el centro Comercial Molino Les voy a enseñar Qué más tienen ahí Aquí está Handsome Store También va a estar Con nosotros Todo el día Esto es lo que tiene Bueno aquí está AR Variedades Esto es lo que Trajeron ellos El día de hoy Tienen muy buenos precios Aquí están en 100 pesos Eh Tiene buenas Buenas chivitas acá Miren hasta dónde Viene la mesa acá Están colocando Ah y es otra ¿Cómo se llama su puesto? Marques Toys Marques Toys Marques Toys También está aquí Con nosotros El día de hoy Vamos a estar hasta Las 6, 7 De la noche Posiblemente Aquí está Están Toys ¿Lo ven? Está colocando todavía Sus chivitas Trae playeras Trae Eh Carritos Trae figuras Tarjetas de Pokémon ¿Los peluchos son tuyos? Están geniales Aquí también Está Shiramini Miren todos los pines Bonitos que traen Todos los pines Bonitos que traen Aquí van a estar Todo el día Con nosotros Traen estas miniaturas De acá Están muy bonitas Estas aretes También están bonitos Aquí está el Magic El Magic También trae un montón De figuras Casi me saco un ojo Con eso Pero Ahí tiene un montón De figuritas Tiene por sacar Miren esas bellezas Bueno aquí va a estar También el Magic Bueno aquí vamos a estar Entonces en el Centro Comercial Molino Ya saben yo tengo oferta De playeras Están a 3% el día de hoy Muchas Les están saliendo Les están saliendo A menos de 35 quetzales cada una No es ni siquiera El costo de algunas Así que aprovechen Aquí los esperamos Aquí vamos a estar Todo el día En el Centro Comercial Molino Increíble Pero así se estuvo Todo el día Increíble Aquí En el Centro Comercial Molino Así que vamos a ver Qué tanto Qué tan seguido Se puede hacer Esa es la primera parada Esa es de La Felicidad de los Niños O Michael's Toys Aquí está mi mamá Se vino conmigo A San Martín Miren el primer Yancha con calvicie Que me encuentro Está peleando Contra la calvicie Contra la alopecia Vamos a ver Qué es lo que tienen aquí Un montón de amiguitos De Fortnite Aquí hay mucho Marvel Este lo había visto Ese transparente Lo había pasado Aquí lo que salen A veces son figuras Así como para completar Y yo he podido Completar algunas Llega hasta acá Wolverine Edición dorada Ya lo tengo Pero es una buena pieza Vamos a ver Allá ve un E.T. Varios Varios aliens Esta es la Felicidad De los Niños O Michael's Toys ¿Cómo se llama? Michael's Toys Al final Michael's Toys Michael's Toys Me dicen ahí Esta es Harry Potter Veo Hay varios Harry Potter Ahí bien chileros Me gustaría estar mejor De la vista Para ver bien Hasta el tope Pero Ustedes están calculando Ahí qué hay No Ah miren todos Los Toybiz Que hay aquí Sí Habrá alguno Que no tenga Por ejemplo Este no lo tengo Este se convierte En Zorn También Ese personaje Ya no lo hicieron En figura Tiene una figura Super Lovers De la serie De De All Star Super Super Lovers Eso sí está bien raro Señor de los Anillos Ve qué bonitos están Aquí tiene algo De Marvel Universe También Hay que ver despacio Acá mucho Porque aquí Tienen demasiado Entonces Fijo 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 Hay varias piezas Ahí que no tengo Dentro de los luchadores Que tienen Veo Miren eso Ah sí Qué bonito Este creo Que es reciente Sí es reciente Extra Bonito De Pokémon Ve Ahí que están colocando Todavía Sí Cada vez Tiene más sortido Acá Ya la orilla del tren Y encontré Cosas chileras Ve me voy a llevar Este porque Este no lo tengo Es de Godzilla Este quisiera saber Qué es Yo creo que es Como Chapmei Este está Grandote Pero no sé Qué será Está bonito 50 pesos Cada uno Ahora algo más ahí Este lástima Que no tiene la cola Este sí es como Americanizado Pues ahorita Encontré Ese tiburonzón Que no sé Si me lo voy a llevar Creo que no Pero esos Yo ya yo Ese ahí Sí 10 pesos No me los voy a llevar Cómo no Y ahorita Conseguí esto Para ajustar Los 150 Acá Y el monstruo Se resultó Que sí era de Godzilla 150 Qué barato No Aquí los domingos Se pone el chavo Y se consiguen buenas chivas Fueron de mamá Escapándole al sol Esta moto Lástima Este que no está completo Nunca salen completos Y esas colas Es lo que menos salen Este señal ¿De qué será? Lo busqué Y resulta que es Una figura De McFarlane Ro No sé qué diablos No es nada conocido Pues McFarlane Hace de todo Pero 50 pesos Cómo no ¿Qué hice? Miren lo que hay acá ¿Cuánto me dijiste? 150 en negro Y 3 chocas 75 Sigue en blanco Sigue en blanco Solo porque te vi Fíjame Ya me vino a caer la pesca Aquí ve Ahí me los está ofertando Aquel No sé Me está tentando Todo esto puesto Aquí a la orilla De las líneas del tren Miren el chavito Buenas chivas Miren todos los disfraces Que tiene Yo llevé buenas Miren todo lo que llevo yo Hay disfraces De Ghostbusters De Scarecrow De Batman De Mafioso De todo Y los tiene bien barato Está en moda Fallout 75 Fue corta la búsqueda Pero no están los inspectores acá Porque se les acaba de bañar ¿Verdad que sí? El día de hoy conseguimos Estos dos Godzilla Aprecio que sí Tienen que estar Estos dos Godzilla Cuando los conseguí sueltos Cosí estos grandotes De Star Wars Solo miren el tamaño A la parte de uno De 3 pulgadas y media Qué bonito Mira pues el AKP Ese no es de él Pero Estaba allá en la mano Ahí Está este tiburonzón Que está muy genial Y eso es todo por hoy ¿Verdad que sí amigos? Sí ¿Verdad que sí Pugos? Sí papito ¿Dónde está Pollo? ¿Verdad que sí amigo? Es para que estés fresco Es para que estés fresco Mucho calor Creo que me gusta Ver de esta manera Se mira mejor Y esto de acá Me lo dieron Recuerdo que me lo dieron Como a 10 pesos ¿Qué es esto? Que es una mariposa Aguátala Pero trae dos minifiguras Que se pueden vender Chío Con un arma cada una Trae esta basecita De My Hero Academia Que no sé quién será Y trae este Pop Socket Nuevo de Naruto Que está muy bonito Claro que me lo dieron Y la gente No sé si me lo dieron